Música Pégale, 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 bien, bien, bien No pica Eh Eh Bien, vale, vale Eh Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Para, tranquilo, tranquilo, eso es Vamos, vamos, vamos Ahí en el medio Eso, eso Vamos, vamos 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 Siamo Vamos 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 Eh, pero dale algo Eh Eh ¡Eh! ¡Suscribete! No, no, no... No, no... Tira la de la mano. Tira. ¡Abajo, papa! Tira la de la… ¡Tira la de la… ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos! ¡Aquí, Ramos! ¡Tíralo! Oye, ellos, ellos. ¡Vamos, ya, pero no! ¡Vamos, ya, pero! Ahí hay enano. ¡Vamos, buscamos! ¡Vamos, vamos! ¡Como el hombre va a batir a solo! ¡Ahí solo! ¡Ahí lo batimos solo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, Leo, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Leo, vaya! ¡Vaya, Leo, vaya! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, Leo, vaya! ¡Vaya, Leo, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vamos! 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 Vaya, vamos! ¡Vaya, 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 vamos! Vaya, vamos! ¡Vaya, 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 vamos! Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos!